Vamos a escuchar cuál es el pensamiento de los productores en cuanto al acuerdo de cúpulas en la actividad política para ver si básicamente los votantes, los ciudadanos comunes, van a decidir seguir esos acuerdos ya estipulados en las cúpulas. Para eso lo vamos a convocar a don Arturo Navarro porque además le vamos a consultar toda esta situación de la exportación de carnes. Arturo Navarro, buen mediodía martes, lo escuchamos. Buen día, Claudio. Bueno, le diría que como está desconcertado uno, está bastante desconcertado el conjunto de los ciudadanos. Me imagino. Después productores, posiblemente, pero el acto electoral es un acto ciudadano. Y que me parece que este es el concepto de que uno tiene que manejarse, inclusive cuando hace este tipo de llamada atención, cuáles son las opciones que van quedando. No son muchas, ¿no es cierto? Parece que la polarización va a continuar, posiblemente en espacios muy chiquitos, realmente que le pueden sacar voto a uno o a los dos, pero ha triunfado la idea de la polarización y por un lado queda Fernández Fernández y por otro lado Macri con el candidato que elija. Y esta es la opción que realmente está jugando en cada mesa de discusión, en el partido de truco, en cada reunión, inclusive en el sector agropecuario incluido, ¿no es cierto? Y que creo que ya lo habíamos hablado la semana pasada en Maizar, se habían tratado estos temas, y hoy creo que ya está muy muy definido este concepto, inclusive con una estrategia como la que hemos escuchado ya esta mañana en los medios, de que Vidal, que la gobernadora Vidal podría ser candidato, tanto en la lista del presidente Macri como presidente, o una hipotética lista con Maza o Urtubey, como queden, llevándonos, ¿no es cierto?, a gobernador en la misma persona, en una estrategia para evitar, ¿no es cierto?, el avance de la fuerza que está armando con que se iba a la cabeza la Unión Ciudadana, y que bueno, que está preocupando sobremanera, porque es retroceder muchos años en todo este sentido. Así un poco para darle una síntesis de esto, yo creo que acá hay dos posiciones, ¿no es cierto?, dos opciones, con la corrupción, ¿no?, la falta de Estado de Derecho, la prepotencia, que está representada por Fernández Fernández, y dos opciones de Estado de Derecho, la división de los poderes, la justicia independiente, la apertura al mundo, que hasta ahora no ha dado muchos resultados posiblemente, y la gente común no lo está viendo, pero nosotros como comunicadores, como es dirigente, tenemos la obligación de decir estas cosas, de aclararle a dónde están las opciones, porque realmente retroceder a lo que hemos vivido en los últimos 12 años sería muy negativo, lo cual no quiere decir que pueda modificarse, pero el escenario marcado por las declaraciones de los diferentes candidatos es que realmente profundizarían el accionario que llevaron. Así que esta es la preocupación que hay en los ciudadanos y en el sector agropecuario, que realmente no les fue nunca bien con toda la intervención del Estado, por más que intervenían para defender al que menos tenía, al consumidor, y los precios se fueran a las nubes, porque se había dejado de producir. Está clarísimo. Arturo, lo cambio de tema. ¿Cuál es su visión o qué posibilidades tenemos o qué complicaciones podemos tener, si es al revés, el hecho de que haya aparecido el primer caso denominado Vaca Loca en el Estado de Mato Grosso, Brasil? Bueno, realmente es una gran preocupación, más que en un país limítrofe, cuando a veces los límites no son tan bien controlados por la misma naturaleza. Tenemos que separar, Claudio, nuestro oyente tiene que saber, que la peste porcina era un problema de los porcinos, se morían y no tenían nada que ver el ser humano. En este caso, realmente estamos ante un nuevo hecho que sí tiene alguna incidencia en lo que puede ser el ser humano, porque se transmite en función, ¿no es cierto?, de haber estado en contacto. Lo que me parece es que acá lo que se está haciendo es especulando, ya que Brasil no va a poder vender carne, toda la carne la vamos a vender nosotros. Y el otro día ya dijimos, Claudio, que nosotros no teníamos carne para cumplir una mínima cuota, por ejemplo, de cerdo. El vacuno, si exportamos todo, se va a llevar hasta los asados, los chinos, y acá va a haber un gran reclamo, porque estamos acostumbrados a un tema cultural, inclusive a defender que hay que comer 60 kilos. Yo creo que esto es una locura, con 40 kilos sobrarían, porque hay otras carnes alternativas. Y esto nada está haciendo la dirigencia, en este sentido de hacer docencia, como corresponde, para aclarar. Creo que es fundamental proteger el país de cualquier importación que venga de Brasil, porque sí, esto es realmente muy, muy grave, porque no es que se muera el animal, sino que puede haber un problema en el ser humano. Y en el caso concreto, los mercados a China, tenemos que saber que China ha tomado esta medida por este motivo. Así que tenemos que nosotros mantener nuestro staff sanitario a la perfección para realmente dar las garantías. Podríamos cumplir con una parte de esa cuota, pero no vamos a poder cumplir con todas las cuotas, porque realmente no alcanza la carne que está acá, aunque faineáramos toda la hacienda que tenemos en pie. Por último, más allá del hecho puntual del caso de Vaca Loca en Brasil, y de las exportaciones grandes que se están dando a China, a corto plazo al menos, ¿se presume habrá nuevos aumentos en el sector cárnico? La demanda va a ser mucho más importante que la oferta. Y le guste o no le guste a cualquiera que me escuche, el mercado siempre funciona, si interviene el Estado o no interviene el Estado. Cuando hay un producto que falta y hay muchos que lo quieren, a veces el precio va subiendo y realmente lo pueden pagar cierto nivel de gente. A este nivel de pobreza, de gente marginada y todo eso, en este contexto electoral sería un grave problema para la gestión de oficialismo y atada a esto la gestión de la oposición, porque ya esto ya lo venimos advirtiendo, lo vengo advirtiendo, que se puede abrir muchos mercados, pero si no aumentamos la producción e incentivamos el aumento de producción que no se ha hecho, se ha hecho por propia voluntad del productor, tenemos serios problemas, ¿no es cierto?, de que podemos tener un crack en el precio y bueno, terminemos viendo que se vuelve a medida ya conocida que realmente tendríamos que haberla desechado. Pero hoy ya es tarde, los ciclos son naturales, para poder aumentar la producción precisaremos 3 o 4 años y hay que poderse trabajar desde ahora. Y esto puede darse de un momento a otro en cuanto a aumentos, ¿no? No, no de un momento a otro, puede ser, ¿no es cierto?, dentro de la salida del invierno, cuando falten los pastos naturales, en esto no ayuda el precio de los granos, del maíz que va subiendo, que es así a la alimentación, le va a sentir el pollo, le va a sentir los figlots, así que antes de entrar un animal a producción, van a ver los costos de eso, porque va directamente en eso. Ya no podemos estar pensando que tenemos que tener más barato para tener carne barata, tenemos que saber que hay que bajar otros costos, como son los impuestos, y incentivar las producciones, ¿no?, como lo están haciendo ahora para poder vender autos, ¿no es cierto?, va a poner plata al Estado para que se pueda vender más autos, y cuando toca al sector agroindustrial, de esto nada se habla. Realmente lo importante es que los precios encuentren un nivel que se equilibre, y en ese sentido hay que tomarlos como son, sabiendo que hay producciones que pueden estar afectadas particularmente, y tenemos que directamente atenderlas en ese momento, pero no por toda la vida, ¿no? Muy bien, Arturo Navarro, nos reencontramos. Gracias a usted, Claudio. Y siga usted muy bien. Años de campo con Arturo Navarro por Cadena 94.9 De tu lado.